En Villa Ciudad Parque, la empresa de los Cosmos Sociedad Anónima, propietaria de unos 2.300 lotes designados por Catastro para el Desarrollo Urbano, exige al actual gobierno comunal que se le respete un acuerdo secreto y muy flojo de papeles firmado con la anterior gestión en el año 2016, donde se laximía del pago de impuestos hasta el año 2024 bajo el pretexto de haberles impedido fumigar a sus anchas a los vecinos del pueblo. El caso fue presentado a la comunidad por el actual jefe comunal, Pablo Riveros, y el letrado de la comuna, el doctor Juan Pablo Ruiz, en el programa radial de ida y vuelta, conducido por Riveros en la emisora de Nuestro Pueblo. Esta misma empresa protagonizó serios conflictos con los vecinos del pueblo en el periodo 2008 a 2014 por realizar actividades agropecuarias en zonas destinadas al desarrollo urbano. La siembra de papas y sojas que realizaron en los campos implicó periódicas fumigaciones sobre las zonas más pobladas de la localidad. Con la agudización del conflicto, la empresa se vio obligada a donar una franja del campo para la colocación de una barrera forestal. Lotes que en 2016 la gestión de Héctor Polcan devuelve a la empresa y le exime de impuestos hasta el 2021, según el culposo jefe comunal, en resarcimiento por no haberles permitido desarrollar el agronegocio a sus anchas. El acuerdo jamás fue publicado y la resolución comunal no se incorporó al libro de resoluciones comunales, por lo que carece de legalidad según la ley 8102. Luego, en noviembre de 2019, a un mes de entregar el mando, Polcan vuelve a firmar una ratificación y ampliación del acuerdo donde los libera de pagar tasas hasta el año 2024. Pero más allá de los indecorosos tejes y manejes realizados por estos señores, hay preguntas que son importantes hacernos y que trascienden a nuestra localidad. Y tienen que ver con el rol del Estado en la defensa del interés público y frente a los intereses privados. Y sobre quiénes cae el peso de las cargas impositivas para el desarrollo de las comunidades. ¿Es razonable pensar un desarrollo de la comunidad eximiendo de tasas a los terratenientes y elevándolas sobre los laburantes? Si estas grandes empresas no pagan impuestos, entonces ¿de dónde sale el dinero para brindar los servicios esenciales a las personas que compran esos lotes? Queda mucha tela para cortar en este tema, pero por ahora lo dejamos ahí macerando con estas preguntas. Saludos a toda la audiencia del recorre y será hasta la próxima. Reportó desde Villa Ciudad Parque, Víctor Hugo Alegre de Radio Comunitaria El Brote.